A la oleada de migrantes haitianos varados en la frontera sur de México es urgente que se les atienda y se les regularice con documentos para evitar que estén varados en condiciones de dificultad y complicadas. Wilner Meletus, del Comité Ciudadanos de Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, llegó hasta Tapachula y explicó que son centenares de migrantes haitianos que hacen filas y no tienen la respuesta de las autoridades, por lo que es injusto que en plena pandemia estén en esta situación. El objetivo principal de su visita es conocer a fondo la realidad que los migrantes están viviendo en Tapachula, además de explicarle a los mexicanos la situación de los extranjeros en la franja fronteriza porque están en condiciones inexplicables. Es importante que la Comara y la CNUR atienda porque las cosas no pueden seguir así. Son alrededor de 14 mil migrantes haitianos varados en la frontera sur, hay otros que tienen tres años de estar en Tapachula sin ninguna posibilidad para dejar esta ciudad, por lo que es urgente que se dé una respuesta del gobierno mexicano. Desde hace unos 15 días, un nuevo éxodo de migrantes haitianos ingresó a Tapachula, incluyendo a niños, mujeres y hombres que buscan la solicitud de asilo político a las afueras de la Comisión Mexicana y de Día de Refugiados, donde la tensión es lenta y sin poder resolver a los extranjeros. El activista destacó que en la estación migratoria siglo XXI existen unos 500 migrantes haitianos detenidos, por lo que reiteró el llamado al gobierno de México para que lo libere y les otorgue un documento para que puedan circular libremente en territorio mexicano. Agregó que al interior de este inmueble existen migrantes con malas condiciones de salud y aparte las autoridades no difunden información en qué condición están. Meretus estará en una gira de tres días en Tapachula, donde se tiene una agenda importante. Dialogará con el personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, buscará representantes de migración y una asamblea de haitianos para conocer los grandes problemas que enfrentan, porque hay muchos que viven en cuartos de hasta 10 extranjeros. Exigió la liberación de todos los migrantes haitianos detenidos y su regularización para que puedan pedir refugio en Tapachula y también trasladarse hasta la frontera norte, lugar donde ellos buscan llegar. Ay, 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 ay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay haitianos que están viviendo en esta situación. Es una situación muy difícil para ellos. ¿Has visto llegar aquí a Tapachula a la estación de la Comar? No, para mí, yo veo que es una situación muy difícil. Centenas de haitianos están en una fila y todavía no tienen ninguna respuesta por parte de las autoridades. Me parece justo en plena pandemia y nuestros hermanos haitianos se encuentran en esa situación. Es muy importante para ACNUR y también ACUMAR para resolver el problema inmediatamente. Para los migrantes haitianos y para regularizarlos. Las cosas no pueden seguir así. Oye, ¿cuántos haitianos crees que hay en esta frontera sur entre Chiapas, Oaxaca y toda esta franja en el sur del norte? No, pero ahorita yo puedo decir que hay más o menos casi entre 14.000 migrantes haitianos varados. Pero hay muchos haitianos que tienen casi tres años, no hay ninguna posibilidad para aquellos para salir. Es urge para que haya una respuesta por parte del gobierno y aparte hay centenas de haitianos que están detenidos en la estación migratoria siglo XXI. Gracias. 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 Gracias.